Bienvenidos a este video, en el cual nuestro equipo, un grupo de alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa pertenecientes a la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, expondrá el tema sobre la bulimia nerviosa. La asignatura por la cual se presentará este trabajo será Bioquímica Estructural, y el profesor del curso es el Dr. Eduardo Armiente Aldana. Nuestro equipo de trabajo se encuentra conformado por Andrea Arellano Rodríguez, José Ricardo Gerardo González y Pedro Irán Valenzuela Cortés. A continuación, se dará inicio a la explicación del tema. El siglo XXI fue un siglo en donde se consiguieron grandes avances en las áreas de las ciencias y tecnologías. Un gran ejemplo de ello es el desarrollo de la penicilina, lo cual se vio reflejado en la mejora de calidad de vida humana, y aunque a muchas enfermedades se les encontró cura a un tratamiento adecuado, como el Alzheimer y la esquizofrenia, otras fueron descubiertas sin tener los mismos resultados positivos, como en la situación con la que nos encontramos actualmente con el VIH SIDA, y algunas apenas eran empezadas a ser tomadas en serio. Un ejemplo de ello son los desórdenes en el hábito alimenticio, como la obesidad, anorexia y bulimia, que no eran vistas con la debida seriedad. Los trastornos alimenticios, como la bulimia, desde el punto de vista psicológico y del área de salud, ya no fue vista como un trastorno solo presente en la adolescencia a causa de un descontento en la figura corporal, sino que se comprendió que era una enfermedad con implicaciones profundamente negativas a nivel psicológico y bioquímico. A continuación empezaremos a describir los diversos aspectos relacionados con la bulimia nerviosa, una enfermedad que durante años, durante muchos años, había estado oculta en la indiferencia y falta de comprensión. Bueno, para empezar, debemos decir como dato general básico que la alimentación o dieta que cualquier individuo lleve a cabo va a tener diversas repercusiones positivas o negativas en su organismo, ya sea porque se come de manera equilibrada, porque se come poco, mucho o muy mal. Un dato curioso comparativo sobre la figura corporal del pasado y la actualidad es que en distintas sociedades antiguas, la figura del cuerpo y la alimentación también ha jugado un papel fundamental en los aspectos sociales. Por ejemplo, la obesidad en otras épocas significaba salud, riqueza, belleza, mientras que la delgadez se consideraba como fialdad o enfermedad. En la actualidad se ha invertido su significado social. Se ve el rechazo a las personas con sobrepeso y se ha visto bueno a la belleza en competencia con nuestras características étnicas y, claro, figuras esbeltas. Por lo que podemos afirmar que el aspecto físico siempre ha tenido importancia social y de eso hincapié en la involucración en enfermedades como la bulimia nerviosa. Descripción La bulimia nerviosa es un trastorno que se caracteriza por la presencia de episodios compulsivos de ingesta. La primera descripción clínica documentada fue realizada por Russell en 1979. En su trabajo se describen a 30 pacientes con peso normal, temor a engordar y episodios de atracones y vómitos. El cuarto manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales la clasifica en purgativa y no purgativa y la define en base a 5 puntos. 1. La presencia de atracones recurrentes que se caracteriza por la ingesta de alimentos en un espacio corto de tiempo y en cantidades superiores y una sensación de pérdida del control sobre la ingesta. 2. Conductas inapropiadas de manera repetida con la finalidad de no ganar peso. 3. Los atracones y las conductas inapropiadas tienen lugar dos veces por semana en un periodo de tres meses en promedio. 4. La autoevaluación está influida por el peso y la celuleta corporal. 5. La alteración puede presentarse en dos tipos, purgativo y no purgativo. El tipo purgativo es cuando la persona se provoca el vómito regularmente o hace uso excesivo de laxantes, diuréticos o enemas. Tipo no purgativo. Se emplean otras conductas inapropiadas como el ayuno o ejercicio en exceso. El diagnóstico de este trastorno muchas veces es difícil debido a la ocultación de los síntomas. Los trastornos de la conducta alimentaria son asociados a severas complicaciones físicas que afectan en mayor parte a jóvenes, sobre todo a mujeres, ya que estos son manipulados o influenciados con mayor facilidad por los medios. Aspectos bioquímicos. Los desórdenes bioquímicos que son llevados a cabo son poco documentados debido a que se describen principalmente desde el punto de vista psicológico. Sin embargo, diversos autores alrededor del mundo han buscado nuevas explicaciones de los cambios bioquímicos que sufren los pacientes con anormalidades alimentarias. Se ha descubierto que algunas proteínas, las cuales actúan como hormonas, juegan un papel importante en los trastornos alimenticios, así como hormonas no proteicas y los esteroides. El papel de la leptina y otras proteínas. Primeramente, la leptina es una proteína que posee una clasificación como hormona y que en su mayoría es producida por los adipocitos. Actúa como inductor de la saciedad a la hora de comer en el hipotálamo. Diversos estudios han demostrado que en pacientes bulímicos la producción de leptina es baja. Lamentablemente, hasta la fecha han sido pocos los estudios que han evaluado la producción de leptina en la bulimia nerviosa, comparando los resultados con un grupo de control claro y de estado saludable. Esta proteína presenta un índice estático de la energía libre, ya que se almacena en el tejido graso y que controla la amostasis energética. Por lo tanto, contribuye a la regulación del peso corporal. Un estudio prometedor que refuerza esta hipótesis fue realizado en reedores. Cuando se les administraba la hormona, estos disminuían la cantidad de ingesta alimenticia, con lo que se indicaba su papel en la saciedad y que posiblemente en los pacientes con bulimia nerviosa, al poseer niveles bajos de dicha proteína, necesitaban de más alimentos para sentirse satisfechos y como consecuencia recurrían a los atracones. En base a hallazgos clínicos, la baja concentración de leptina puede afectar a los niveles de hormona tirodea y alterar en el eje hipotálamo-pituitario-gonadal. Además, se ha demostrado que en aquellas mujeres que logran recuperarse la bulimia nerviosa, siguen mostrando bajos niveles de leptina, lo que indica que los daños pueden ser duraderos y posiblemente no reversibles. Actualmente, se piensa que dicha hormona es un factor importante al desencadenar la aparición de la pubertad y regular el ciclo menstrual en mujeres. Esto explica por qué las pacientes con anemia nerviosa y bulimia nerviosa presentan frecuentemente oligomenorrea y amenorrea. La CSK o colesistoquinina es la hormona inhibidora de la motividad gástrica más potente que se ha identificado y es secretada por el ayuno. Se ha encontrado que puede incrementar el deseo de sobreingesta durante la alimentación excesiva. Cuando la CSK se encuentra elevada en pacientes con alimentación compulsiva, produce un retardo en el vaciamiento gástrico y como consecuencia aumenta la capacidad de ingesta. El péptido liberador de gastrina humana o GRP es un neuropéptido de 27 aminoácidos que también puede atenuar la ingesta de alimentos de los mamíferos y seres humanos. El papel de este péptido ha sido bien documentado en la anemia nerviosa y es capaz de promover conductas anoréxicas. Además, se han hallado porcentajes reducidos del GRP en el líquido cefalorraquidio de pacientes con bulimia nerviosa en recuperación y ya recuperados, planteando la cuestión de si este está implicado fisiopatológicamente con la bulimia. Montelión, en uno de sus estudios, concluye que en mujeres bulímicas no tratadas que poseen un peso normal, los niveles de leptina en el plasma se reducen gástricamente, pero estos aumentan una vez retomada la ingesta normal de alimentos. Sin embargo, ya no se logran alcanzar las concentraciones normales. Algunos esteroides y su importancia Los esteroides son un gran grupo de lípidos complejos que además de poseer ácidos grasos en su estructura también contienen otros grupos adicionales. Sus funciones varían ya que pueden ser hormonas o complementos en el metabolismo. Pero entre sus acciones principales en el cuerpo, los esteroides influyen en la supervivencia, la diferenciación y la conectividad neuronal específica de poblaciones en la vida posnatal temprana y en la edad adulta influyen en las funciones neuronales mediante la modulación de la transmisión sináptica. Entre los esteroides más comunes se encuentran la vitamina D, los ácidos biliares, hormonas corticosteroides y las más importantes respecto al tema, las hormonas sexuales. Debido a su naturaleza lipofílica, los esteroides que se producen en diversos órganos periféricos tales como las glándulas suprarrenales y las gónadas pueden cruzar fácilmente la barrera hematoencefálica. Además, algunos esteroides se sintetizan directamente en el cerebro y se llaman así esteroides neuroactivos o neurosteroides. Se ha demostrado que la dehidroepiandrosterona modula tanto la agresión y el comportamiento de alimentación ya que inhibe la agresividad de los ratones macho contra intrusos y disminuye la ingesta de alimentos y el peso corporal en ratas. Se cree comúnmente que la dehidroepiandrosterona y su metabolito azufrado, dehidroepiandrosterona sulfato, ejercen estos efectos mediante la modulación tanto la serotonina y la transmisión de ácido gamma-aminoputírico o gamma en el cerebro, participando en la modulación del peso corporal, consumo de alimento, comportamiento agresivo, el estado de ánimo y ansiedad, planteándose la hipótesis de que las alteraciones en la secreción de neurosteroides pueden desempeñar un papel en la patogénesis de algunos aspectos de la psicopatología de la anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. En los resultados de Montelio se revela que en comparación con las mujeres sanas, los pacientes anoréxicos y bulímicos tenían puntuaciones significativamente más altas en las evaluaciones estandarizadas de psicopatología relacionadas con la alimentación, depresión y agresividad. Además, ambos pacientes anoréxicos y bulímicos exhibieron concentraciones significativamente más altas en el plasma 3-alfa, 5-alfa, tetra-hidroprogesterona, dehidroepiandrosterona y su analito, sulfato y cortisol, lo que nos revela su notable correlación. Datos en animales han sugerido que la dehidroepiandrosterona y su analito con sulfato modulan el comportamiento de alimentación al aumentar la cantidad o la actividad de serotonina en el hipotálamo. Por lo tanto, es posible que la producción mejorada de estos neuroesteroides en pacientes con trastornos de la alimentación puedan representar un intento de contrarrestar una disfunción de los neurotransmisores potencialmente implicados en la génesis o el mantenimiento de la conducta alimentaria aberrante, tal es el caso de la bulimia nerviosa. La irregularidad menstrual ocurre en aproximadamente la mitad de los pacientes con bulimia nerviosa. El mecanismo causante de dicha normalidad parece estar relacionado con la función hipotálamo-hipofisario. Si se informa de la oligomenorrea significativa en dichos pacientes, puede ser útil obtener los niveles de hormona luteinizante, de la hormona folículo estimulante, de la hormona estimulante de la tiroides, prolactina y la testosterona total y de la libre del paciente. Si un paciente no ha menstruado en 3 meses o más, estaría indicada una prueba de provocación de progesterona, ya que dicha situación es aún más preocupante debido a que las personas que menstruan en largos periodos de tiempo tienen una mayor probabilidad de sufrir cáncer en el endometrio. Otro factor que es capaz de modificar el periodo menstrual es la insulina. Esto es porque un aumento en los niveles de insulina sérica puede aumentar la secreción ovárica de andrógenos y o modificar la secreción de gonadotropina pituitaria, provocando una alteración en la ciclicidad menstrual. Además, la abolición de la pauta diurna de la secreción de la leptina está asociada con la amenorrhea en mujeres deportistas, lo que sugiere que el patrón de la leptina es o podría ser un marcador de la respuesta al eje de la hormona reproductiva normal. Se ha encontrado mayor frecuencia de conductas alimentarias inadecuadas como la alimentación compulsiva y mayor prevalencia de bulimia nerviosa en pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos, en comparación con otros grupos. El síndrome de ovarios poliquísticos es común en las mujeres con bulimia nerviosa. En las mujeres bulímicas amenorrheicas se presentan niveles bajos de hormona luteinizante y respuestas alteradas a la hormona estimulante de las gonadotropinas. También se han reportado niveles reducidos de prolactina, asociados principalmente a alteraciones de los niveles de dopamina. Según Hernández, en las pacientes bulímicas la testosterona se encuentra generalmente en niveles normales, con elevaciones matutiandesnas de esteroides periféricos neuroactivos como 3-alfa, 5-alfa, tetrahidroprogesterona, dehidroepiandrosterona y su metabolito sulfato. La importancia de las alteraciones de estas hormonas en la fisiopatogenia de los trastornos de la conducta alimentaria está todavía en estudio. Serotonina y otras sustancias Los niveles de serotonina y noradrenalina se encuentran disminuidos en pacientes con bulimia nerviosa en comparación con los individuos sanos. La alteración de la serotonina suele persistir después de la recuperación del paciente. Los tratamientos que aumentan la sinapsis o activan los receptores de serotonina suelen reducir el consumo de alimentos, mientras que las intervenciones que amortiguan la neurotransmisión serotoninérgica o la activación incrementan el consumo de alimentos y promueven el aumento de peso. La perturbación serotoninérgica por el agotamiento de la dieta de triptófano también se ha relacionado con el aumento en ingesto de alimento y la irritabilidad del estado de ánimo en pacientes con bulimia nerviosa. Estudos recientes muestran que pacientes con bulimia nerviosa tras el agotamiento de triptófano tienen un aumento en el estado de ánimo depresivo y autodestructivo. Otro aspecto importante es la pérdida de electrolitos. Esto ocurre tanto por los vómitos como por la excesiva pérdida de agua y sales, que provocan el desbalance en el equilibrio de electrolitos fundamentales. Las alteraciones bioquímicas más importantes que se encuentran es la hipopotasemia y la alcalosis metabólica. Además, encontramos pérdida renal de potasio, hipocloremia y muy baja secreción urinaria de sodio. En síntesis podemos decir que los pacientes bulímicos pierden hidrogeniones, cloro y volumen, generando una alcalosis metabólica e hipopotasemia, disturbios que se manifiestan cuando se utilizan diuréticos o laxantes. Tratamiento La bulimia nerviosa es un trastorno alimenticio que posee muchas similitudes a aquellos trastornos de personalidad, tales como la depresión, trastorno obsesivo compulsivo y de cambios repentinos de humor. Por ello, no hay extrañarse que se utilicen tratamientos similares para contrarrestarla. En la actualidad, se utilizan principalmente dos tipos de tratamiento, los psicológicos y los farmacológicos, que son los antidepresivos. Entre los carácter psicológico se encuentran la terapia cognitivo-conductual, desarrollada por Fairbun, y la terapia de apoyo, que se enfatiza en la autoexploración y compresión del paciente. La terapia cognitivo-conductual es muy eficaz, esto porque más del 60 a 70% de los individuos con bulimia nerviosa han presentado disminución de los atracones y las pulgas han disminuido entre un 30 y 50% de los casos. Por ello, dicha terapia es la preferida para tratar la bulimia nerviosa. Entre los tratamientos farmacológicos, se han tratado a los pacientes con antidepresivos para promover la recepción de nuevos transmisores en la sinapsis. La esipramina se administra en dosis de 200 mg por día durante aproximadamente 8 semanas. Si el paciente no muestra mejoría, se puede aumentar la dosis hasta 300 mg por día. La fluoxetina se administra en dosis más bajas, solo 60 mg por día, pero esta solo puede prolongarse por muchas semanas hasta que el paciente muestre mejorías. De no ser así, se sorprende el uso y se busca otro antidepresivo que ayude mejor. En un estudio donde se utilizó sartralina en una dosis de 100 mg al día durante 12 semanas, tuvo una gran reducción estadística en el número de atracones y pulgas en comparación con el grupo que recibió un placebo, concluyendo que dicho tratamiento es bien tolerado y eficaz con la bulimia nerviosa, muy diferente al bupropión, ya que ha asociado con un alto riesgo de convulsiones en los pacientes. Walsh, en uno de sus estudios, concluye que la terapia cognitivo-conductual, en comparación con las otras terapias, muestra alta tasa de efectividad y que la combinación de esta con medicación antidepresiva fue superior en todos los grupos del estudio. Con ello, se demuestra que el empleo de la terapia conductual y la farmacoterapia al mismo tiempo manifiestan sinergia y es el tratamiento más seguro y efectivo en la bulimia nerviosa. Discusiones La bulimia nerviosa ha demostrado ser un tema de interés y de preocupación a nivel social y de salud. Sin embargo, es difícil acceder a muchas fuentes de información confiables que tengan como fin describir el trastorno como tal de forma segura. La publicación de artículos científicos sobre la bulimia nerviosa es escasa y la mayoría está en inglés, una situación algo preocupante porque gran parte de la población mundial no tiene la oportunidad de dominar dicho idioma y por lo tanto no se informa de forma satisfactoria. Durante la recopilación de datos fue enormemente notable que la mayoría de los trabajos publicados aborden el tema de bulimia y anorexia nerviosa desde el lado psicológico y psicoterapéutico. Si bien no está de más hablar y discutir sobre los trastornos bioquímicos de una forma social, hacen falta muchos otros que nos hablen sobre el problema desde las bases biológicas y químicas. Una vez logrado esto, será más fácil y accesible encontrar nuevos tratamientos que sean eficaces y capaces de erradicar los padecimientos de forma segura porque a pesar de que los antidepresivos se utilizan frecuentemente como tratamientos exitosos pueden llegar a ser contraproducentes en un periodo de tiempo moderado a prolongado ya que estos pueden causar dependencia y resultar más nocivos que la enfermedad. Es un hecho que diversas sustancias químicas como la zona leptina, insulina, serotonina y diversos neurotransmisores y hormonas se encuentran en niveles anormales en personas bulímicas. Estas moléculas pueden desencadenar enormes cambios a nivel conductual y estar a cargo de los desórdenes bioquímicos que tanto se echan a los pacientes. Sin embargo, el mayor porcentaje de los estudios que se realizan tratan esta baja o alta concentración de sustancias como una causa total de los padecimientos y rara vez sea más allá del origen del problema. Lo que se quiere decir es que quizá lo que origina estos niveles anormales de moléculas probablemente sea una mala producción o ensamblaje a nivel celular o genético. Un buen ejemplo sería la leptina e insulina. Ambas son proteínas y como tales son producidas y ensambladas por las células de los humanos. Una aberración en los genes que las codifican o un mal ensamblaje de las enzimas que las modifican pueden llegar a ser el punto de partida de toda esa cascada de problemas bioquímicos que se llegan a expresar hasta nivel perceptual. Ha sido todo de nuestra parte. Esperamos lo anterior fuera de su agrado y les sea de ayuda para comprender el tema de la bulimia nerviosa desde una perspectiva relacionada con la bioquímica. Gracias por su atención.